Y en Santa Marta, un concejal fue víctima de un ataque sicarial. Se trata de Anselmo Gual, concejal del Partido Verde, quien iba solo conduciendo su camioneta cuando dos hombres armados, al parecer en moto, le dispararon. El cabildante, que resultó ileso, había denunciado amenazas de muerte en su contra.